El hecho de que ya Pino Solanas y Macri prácticamente ya han decidido ser candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿le permite a usted decidir con más claridad su estrategia a las elecciones nacionales? Nosotros primero tenemos una estrategia a nivel provincial. Primero, llegar a la provincia de Santa Fe con el justicialismo un cuarto de siglo gobernando, ha sido una tarea sumamente compleja, difícil. Donde hubo muchas situaciones bastante desagradables. Pero finalmente después de tantos intentos pudimos sortear todas ellas y llegar. Entonces cuando llegamos, llegamos ya con muchas propuestas que permitía realmente desde el primer día comenzar a llevar adelante los programas. La verdad que esto nos dio tantos años de insistencia, también eran muchos años de conocimiento de la realidad, de conocer a los actores sociales y de conocer las rutas más ampliamente, porque tiene mil kilómetros entre Florencia y Rufino, una provincia larga. Pero bueno, pero esto nos dio la gran posibilidad de tener un gabinete con gente realmente muy importante, gente que no ha sido solamente partidos políticos, pero gente que se vinculó rápidamente a la gestión. Y la verdad que estamos muy contentos de que esto ocurra. ¿Qué posibilidades le asigna a usted a que la oposición pueda vencer en las próximas elecciones? Fuera de esa clásica del presidente norteamericano, de uno a diez, siete, cinco, cuatro... Siendo distrito único... ¿Cómo es? Como es, creo que se limitan las posibilidades, pero existen las posibilidades. ¿Las posibilidades son minoritarias? Que si fuese un distrito, digamos, una elección por... Es posible, pero no probable, diría usted. No, yo digo que es posible. Yo no le... Hoy hay una serie... No son remotas a su juicio. No, no, para nada. No son remotas. ¿Cómo imagina que sería ideal ese frente progresista para que estas posibilidades se potencien y se maximicen? ¿Cómo le gustaría a usted, su sueño, ese frente progresista? Cuéntele al lector su sueño, su ideal. No importa de que sea posible. ¿Cómo le gustaría que llegase a la oposición? No, no, es posible. ¿Cómo no? Es posible porque tenemos la experiencia de Santa Fe para ello. ¿Y cómo sería ese frente posible? Nosotros en Santa Fe hemos convocado, se han sumado nuevos partidos, siempre está abierto para que se sumen nuevos. Hay pequeños partidos que han sido desprendimientos de otros o que se han creado nuevos partidos y están hoy dentro del Frente Progresista. El caso del Pares, el caso del Sí, en fin, la coalición cívica también participa. Hay una mesa donde se proyectan actividades, donde hacemos un foro todos los años, donde nos reunimos y una asamblea multitudinaria, donde generamos trabajo para el resto del año. Hay una mesa donde se proyectan actividades, donde nos reunimos y una asamblea multitudinaria, donde nos reunimos y una asamblea multitudinaria, donde nos reunimos y una asamblea multitudinaria. Gracias. 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 Gracias.